Yo quiero brindar, yo quiero gritar Ya se va otro año, y tú como estás mi buen amigo Como te fue mi hermano, sí señor, como no te extraño Como brindemos juntos, la vida es un festín Los buenos y malos momentos nos hacen vivir Con cada risa y cada lágrima aprendemos Sí señor, como no a valorar lo que tenemos Así que toma tu copa y únete a mi canto Que el año se va, y no quiero dejar de decir Que cada vez date vivido Aunque breve nos deja un recuerdo, un motivo Para seguir Sí señor, como no, como no, como no, sí señor Sí señor, sí señor, como no, como no, sí señor Como no, sí señor, como no, como no, sí señor Estos vaqueros 777 de Rubio Gijosa Voy a brindar por este año, sí señor, como no Porque me lo merezco, por los momentos buenos Y festejo más a los que fueron malos Pues me llenaron de experiencia que me llevan A ser un buen amigo y un mejor ser humano Sí señor, como no, yo quiero brindar Yo quiero gritar a los cuatro vientos Ya se va otro año ¿Y tú cómo estás, mi buen amigo? ¿Cómo te fue mi hermano? Sí señor, como no, te extraño Oh, brindemos juntos La vida es un festín Los buenos y malos momentos nos hacen vivir Con cada risa y cada lágrima Aprendemos Sí señor, como no, como no, como no, como no, sí señor Sí señor, sí señor, como no, como no, sí señor Como no, sí señor, como no, como no, sí señor ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina